Ya hemos terminado Ya hemos terminado La El trabajo Ya hemos Vibrado todos los árboles Ahora mismo lo que queda Es limpiar un poquito Y después buscar otro trabajo Para que veáis señores Que esto es lo que hacemos en España Después Cuando la gente Dicen que los inmigrantes No pueden estar en España ¿Por qué? ¿Por qué no tienen documento? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen? Basillerato ¿Por qué? ¿Por qué no tienen título? Eso no hace falta tener título, señores Esa solo hace falta Tener el coraje de hacerlo Que los inmigrantes son humanos y trabajadores, señor Vox Y yo creo Que usted debe respetar a los inmigrantes Porque eso es lo que hace los inmigrantes Que no necesitamos título para hacerlo Vibrar todo el campo Mira cómo está el campo Todo es vibrado Mira cómo está Le hemos vibrado todo Ahora mismo Ya hemos terminado Y vamos a hacer otro trabajo Que no hace falta tener título para tener eso Que no necesitamos título, señor Vox No necesitamos título Lo que necesitamos es el coraje Aquí no derramamos sangre No derramamos sangre Derramamos lágrimas y sudor, señor Vox Lágrimas y sudor Y lo que comemos Le ganamos aquí Para que vea usted Y deja a los inmigrantes en paz Que los inmigrantes lo que quieren es trabajar Y buscar la vida Viva España Viva la inmigración Vájalo